Una invitación que yo quiero que todos la retomemos y la escuchemos desde el corazón, apoyemos el talento de Medellín como bien lo acaba de decir la invitada de nuestra nota de creer en lo nuestro, de siempre mirar cómo nos vamos a apoyar entre todos, cuál es el propósito, cómo lo podemos compartir de diferentes maneras con todos los emprendedores que hay en nuestra ciudad. Ese es el propósito y misión de este programa. Exactamente, esta vitrina trending en la que les contamos a ustedes qué es tendencia en nuestra ciudad, pues bueno durante todo el año tuvimos mucho tiempo para compartir los espacios de nuestra casa, para reconocerlos, reinterpretarlos y especialmente eso sucede también cuando llega el final de año, uno empieza a mirar qué saco que ya está de salida o que de pronto quiero desprenderlo porque no quiero acumular tanto, entonces empiezan unos gestos como distintos y una mirada distinta hacia las cosas y lo que está pasando también en nuestra ciudad y en el mundo es la moda circular, es darle esta forma a la moda, al consumo de moda, lo que no me sirve a mí, le sirve a otra persona, es nuevo para otra persona, le va a dar un nuevo uso y por eso están con nosotros hoy Sara y Daniela de Circular Mets que nos hacen esa invitación a darle otra vida a las prendas, chicas bienvenidas a vitrina trendy. Muchas gracias por invitarnos. Gracias Jair y Beatriz, estamos súper felices de estar acá. Y nosotros encantados de poderles contar a los televidentes acerca de este propósito que él está mirando con el ojo rayado desde hace rato, la cartera que hay en la mesa y algunas de esas piezas, cuénteme Jair que está coqueteando usted por allá. Pues nada, es que yo soy un apasionado y un enamorado por la moda y cuando encuentro que en proyectos como los de ustedes, hay piezas que de verdad para mucha gente vale la pena como ponerle el ojo, quererlas tener como esa cartera de Barbary que tienen ahí, la estoy viendo desde hace rato y me imagino yo como para que me la compraran. Es un ícono, ¿no? Sí, porque moda circular significa también que es, que hay unas piezas que yo quiero tener, que sé que comprarlas, comprarlas, conseguirlas de primera en las tiendas, de las marcas de donde provienen o de donde se originan, pues muchas personas no tienen el presupuesto tan elevado, pero yo soy uno de esos que las quiere todas. Claro, mira, te explico algo. Moda circular consiste como en tres principios, por decirlo de alguna manera. La moda circular se puede dar desde el diseño. Entonces, ¿qué consiste desde el diseño? Que haya, por ejemplo, un diseño atemporal o que se realicen piezas pensando en que se pueden reparar o que a partir de ahí se puede realizar otra. También se puede dar desde la producción. Entonces, en la producción, ¿qué se piensa? Tener, por ejemplo, usar materiales que no son tóxicos o que pueden volver a la tierra de alguna manera o que sean como biodegradables o de fácil reciclaje. En el caso de nosotras que somos circular, se hace desde el punto de vista de la reutilización. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos un segundo uso a esas prendas que por algún motivo la persona que la tenía, digamos, no desea seguirla usando, o sea, porque ya no le sirvió, porque fue a matrimonio y la usó una vez. Y lo que tú decías, le permitimos a otras personas tener, de pronto, con un precio aún más económico, una cartera como estas que siempre la han querido tener en su closet, pero por algún motivo, pues, no han podido tenerla. Jair, y hay algo súper importante que mencionabas, pues, que muchas veces las personas no tienen como una capacidad adquisitiva para adquirir una prenda de primera mano. Este modelo de moda circular replantea completamente todo, porque es un modelo que es we win, donde todos ganamos. Entonces, el primer ganador acá es el planeta, pues, sin duda alguna. Segundo, hay una retribución económica para la persona que está, digamos, dejando esa prenda porque ya no se siente identificada, porque de pronto hizo una compra por internet y le llegó y definitivamente no era su talla. Y la otra persona es el comprador. Entonces, hay un impacto ambiental, ecológico y social. Pues, es como una mirada holística y digamos que la moda circular hace muy bien como ese impacto global. Claro que sí. Y cómo se logra esta relación, cómo se hace el recaudo de las prendas, qué condiciones deben cumplir las piezas, cómo se establece el valor, hay como un porcentaje o algo. Y también como para invitar a las personas que en su casa van a hacer de pronto una mirada a su closet, o cuando una persona ya no está o se va de viaje y no quiere llevarse todo el closet, sino desprenderse de algunas cosas. ¿Cómo saber que esas piezas tienen un valor? Bueno, nosotros hacemos una curaduría de todas las prendas que nos llegan, que revisamos ahí, obviamente, pues que sean piezas originales, que estén en perfecto estado, porque queremos garantizarle a la persona que lo compra, obviamente, que lo que haya visto, digamos, si es alguien que lo compra por Instagram, pues que le llegue lo que ellos esperan. Autenticidad y calidad. Exactamente. Y a partir de ahí sugerimos unos precios, obviamente, pues un porcentaje será para circular y otro porcentaje es para el dueño de la prenda. Y digamos que tenemos un diferencial, entonces para prendas como estándar y básica, el porcentaje para el dueño de la prenda es menor, pero para marcas top, porque sabemos que obviamente el comprador, el primer comprador hizo una inversión grande, el porcentaje para circular es menor. Voy a mostrar aquí porque me antoje y queremos mostrarles a las personas que estén en la casa y estén diciendo, bueno, yo quiero mirar. Entonces, por ejemplo, este. Hablemos de esta pieza que tenemos acá. Este ustedes lo recibieron, lo evaluaron, hicieron el proceso que tú acabas de mencionar y hablemos de esta pieza que es preciosa. Mira, nosotros cada 15 días tenemos una estrategia, pero más que es una estrategia, es también como una activación a que esto no es mirado con ningún prejuicio. Entonces, cada 15 días tenemos el closet de una persona cercana al mundo de la moda, un influencer o una persona que tiene mucho estilo. Este es de una persona que yo sé que ustedes quieren mucho, porque he visto el programa de Adriana Gómez, Adri Trendy. Entonces, por ejemplo, ese vestido, hicimos un closet con ella, esa pieza pues es de ella, tenemos acá varias de otras influencers. Pues que se venda muy rápido porque está hermoso y estamos hablando de una persona con mucho gusto. Y digamos que también es asequible pues al común, o sea, no es solamente como este circular, es solamente para influencers, no. Cualquier persona se puede acercar a nosotros y hacemos como el proceso que mencionaba Sara, la curaduría, la selección de las prendas, pero es algo abierto también. Aquí estamos viendo, por ejemplo, uno blanco, Yair, ahorita que mencionábamos, de que nos gusta vestirnos de blanco, las personas para final de año usar el dorado y el blanco, como este símbolo de tranquilidad y abundancia también. Esta es una preciosidad de Lía Samanta, miren el cuello y los puños están elaborados en ojalillo, y además tienen estos colores que le identifican a ella tanto de sus telas africanas. Este camisero está precioso. Muy bien, y las personas entonces miran la página de Instagram, ¿cómo ha sido para ustedes, por ejemplo, el recurso de Instagram? ¿O tienen una sede física para que las personas vayan y aprecien las piezas de circular? Nosotros comenzamos en Instagram, ¿cierto? Y hace aproximadamente un mes abrimos nuestro local en una alianza con Animalista. Estamos en el local de Animalista de la 10, entonces las personas nos pueden visitar, allá tenemos aproximadamente 800 prendas, todo el tiempo nos están llegando prendas y saliendo prendas, entonces también es, digamos que un canal muy bueno, porque las personas muchas veces se quieren medir y pues por Instagram no es posible, o pues seguimos también por Instagram. Es una buena herramienta de contacto, Instagram siempre será una buena herramienta para enamorarse, porque esa es su función principal, enamorarse y enamorar. Y enamorar, como uno se enamora de este vestido, Jair, asimétrico, con volante en el pecho, una manga, el otro brazo va desnudo con este estampado de aves lleno de alegría. Es muy bonito, es un vestido como de falda rotonda. Sí, y este vestido es de la marca Especia, por ejemplo, que es también una posibilidad de uno a través de propósitos, como el de circular, de adquirir una prenda que de pronto en su momento no la pude tener, o bien por presupuesto o porque la quería y no la encontré en la tienda, porque se agotó, porque yo sé que esta es una de las marcas que rapidito pone el aviso de agotado. Entonces, qué rico, porque es una posibilidad también de acceder a ese sueño en el que se convierte en determinadas marcas o determinadas piezas. Estoy seguro que en este momento hay mucha y más gente joven que está muy pendiente de un perfil en Instagram como el de ustedes, que me parecería chévere si se lo repetimos a nuestros televidentes para que entren, miren en este momento cuáles son esas piezas que tienen, ya sabemos dónde las pueden conseguir, ella ya se enamoró de esa falda. Mira esta falda, mira qué belleza. Rotonda o semirrotonda, muy linda. Muy linda, hablemos de esta pieza, Sara, por favor, especialmente ahora que las personas están diciendo, tengo una boda, tengo una celebración y esta es una pieza que sin duda alguna la adquieren y le pueden dar muchísimos usos. Esa falda es francesa y es también de una modelo francesa que está acá en Medellín que se llama Isabel, simplemente Isabel. Nosotros hicimos del closet de ella y esa es una de las prendas de ella, es una falda muy elegante, preciosa. Y es muy bonita. Yo quiero ver el material. Mira el material y además el color porque está como entre el gris, entre el azul, imagínensela con un body, con una camisa masculina, con unos taconazos, o si es en un clima frío, se lo ponen con una, con un saco, con un saco de lana y con unos botines y va a quedar espléndida. Muy linda. Porque traen una historia, porque ya cuando tú sabes de quién a quién perteneció, trae una historia. Una persona que apreció las prendas y las cuidó. Claro, a veces se habla también de ropa preamada, precisamente por eso. Oye, este programa ha estado lleno de frases así para el recuerdo. Ropa preamada. Vamos a mirar unas imágenes y miremos así de estas piezas, entonces encontramos, Daniela, también carteras. Encontramos carteras, vestidos de fiesta, casuales, informales. Ahí está la cartera del sueño, ¿cierto es esa? Como circular es una forma de vestirse sostenible para toda la ocasión. Entonces está para casual, playa, invierno, verano, la moda es cíclica y en circular puedes encontrar cualquier prenda de cualquier estacionalidad. Y también es muy bueno porque generalmente se acostumbran mucho los multimarcas. Y en circular una de las grandes ventajas es que puedes encontrar todo tipo de piezas y de todas las marcas. Entonces, si a ti te gusta, digamos, Dosa, Diseñador, Especia, Elía, Samanta, pero también te gusta, por ejemplo, una marca como Benetton, que generalmente no van a estar en una tienda multimarca compartiendo espacio o en un pop-up, pero acá sí se presta como esa gran ventaja. Entonces es muy ecléctico y es para todo público porque puedes encontrar desde el estilo más rockero hasta el estilo más sofisticado. Muchas gracias, chicas, por la compañía, por la inspiración y especialmente por saber valorar esta ropa preamada y darle nueva vida para que sea amada por otras personas. Gracias a usted. Le repetimos el Instagram, el circular-med. Gracias. 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 Gracias.